Hola muy pero muy buenas a todos, el fork ya se llevó a cabo, ayer hicimos un vivo, acá te dejo el link para que veas el vivo que hablamos de todo lo que pasó en el nuevo fork Digamos como se ve la nueva blockchain de Proof of War, los tokens, mostramos los NFT, mostramos todo de esa nueva red Pero ya recibimos nuestros tokens y ahora que recibimos nuestros tokens de Ethereum Proof of War vamos a intentar cambiarlos Vamos a configurar la wallet y los vamos a vender, quédate acá que vamos a ver todo el proceso, dale nomás El merche se llevó adelante y cambió, Ethereum cambió la forma de validar bloques del Proof of War al Proof of State Pero los mineros que estaban, que eran los encargados de validar los tokens se fueron, si podemos ver en la red de Ethereum, podemos ver el hash power, el poder de minado Como ha caído, ha descendido, ahora gran parte de esos mineros se fueron a otras redes, gran parte de esos mineros se fueron a minar el Proof of War El nuevo Ethereum Proof of War llamado ETW y otros mineros se fueron a Ethereum Classic Si vemos la gráfica de Ethereum Classic podemos ver como el hash rey en menos de un mes pasó de 31 terahash a tener ahora actualmente 209 terahash Como podemos ver, miren la curva que hizo, ascendente, exponencial Pero vamos al tema que nos trae a nosotros, que es el token Proof of War que es el que queremos vender Si nosotros vamos a recorrer un poquito los exchanges que lo están vendiendo, se está comercializando Entre ellos tenemos el volumen que podemos ver, miren como ha caído el precio, el volumen que tienen dentro de esos exchanges Están FTX, Hobbit, Kraken, etc. y podemos ver volumen como de 37 millones, 11 millones, etc. Si vamos a BitGet, por ejemplo, un exchange, el exchange que estoy utilizando en este momento porque no me pide KIC Buscamos Ethereum Proof of War y podemos ver que se está moviendo, el Ethereum W como se llama ello Pero ha tenido una caída fuerte de precios, después tuvo un pumpeo y sigue moviéndose Así que lo que queremos hacer nosotros es agarrar nuestros tokens que tenemos de Ethereum Proof of War Y intentar meterlos en esta plataforma de BitGet A ver, vamos a intentar depositarlos, si ponemos depositar ponemos Ethereum Proof of War Nos sale la dirección, tenemos que seleccionar la red, tenemos la dirección a la que queremos enviarlo Vamos a nuestros Metamax, podemos ver que tenemos en la red de Ethereum, tenemos nuestro Ethereum 0.3681 Ethereum Equivalente a 541 dólares en este momento Y lo que nosotros queremos ver, esos Ethereum a ver si nosotros recibimos después del for Los Ethereum en la red de Ethereum W MyNet Entonces acá entramos en la red esta de Ethereum Que te vamos a ver como configurarlo, acá podemos ver, vamos a ver como configurarlo Configuración, agregar nueva red Agregar una red, nombre de la red, le pegamos Ethereum W MyNet El RPC, hay que ponerle el RPC Le vamos a poner el RPC, adentro el RPC El identificador de cadena, esto es muy importante, el identificador de cadena Acá tenemos el 100001 Entonces vamos a pegar el Chain ID Etw, símbolo de la moneda Etw, vamos a ver si anda Símbolo de la moneda Y un navegador, le vamos a pegar este navegador Le pegamos este navegador Guardamos Y a ver que sale Bien, acá estoy, acá estoy en la nueva red Ahí me lo reconoció Si vamos a activo, ahí me reconoció ya en mi Metamax Que tengo 0.3681 Ya configurada la red, ya lo podemos ver Ya lo tenemos Vamos a copiar la dirección que tenemos Y nos vamos a enviar esos tokens Los vamos a enviar Seleccionamos Etw Pegamos, ponemos el máximo Esa dirección Le vamos a dar siguiente Y vamos a depositar nuestro Ethereum al Exchange Para poder venderlos en el Exchange Poder venderlo, poder cambiarlo Poder pasarlos a VST Poder pasarlos a Ethereum Lo que sea Ahí hicimos la transacción Vamos a esperar que se ejecute Ahí se ejecutó Y le acabamos de enviar Token Ethereum W Al Exchange A la cuenta nuestra Dentro del Exchange de BitGet Podemos ver que Esto es lo que enviamos A esa dirección El gas Miren lo que es el gas Son centavos de gas Que dentro de la red de Ethereum Es bastante Pero vamos a ver En esta nueva red En nuestra nueva blockchain Cuántos son Son 0.0 30 centavos 12 centavos Miseria Miseria Moneda Más barato que Polygon En esta red Para minar un bloque Los mineros Se llevan Dos Ethereum W Que equivalen a 25 dólares No es nada Se está pagando Prácticamente nada En esta red Por los mineros Mientras que si vamos A la red de Ethereum Recuerden que por minar Cada bloque Los mineros Se llevaban Dos Ethereum Que equivalen En este momento A unos 2.938 dólares Fíjense la diferencia Que hay De que se paga De una red a otra Por minar bloques Bueno Vamos a darle click A la dirección Donde nosotros enviamos Enviamos a esa dirección Enviamos nuestros Ethereum que recibimos Los Ethereum Proof of War Ahí podemos ver La transacción Que se ejecutó Si se envió Perfectamente Así que nos vamos A ir al exchange A la parte de depósito A ver que nos dice Y si vamos A ver la parte de depósito Acá nos dice Que si Que la transacción Está en proceso A las 8 y 30 Aproximadamente 8 y 30 de la mañana 8 y 40 Vamos a redondear Nos dan los datos De la cadena El token Etw Y los datos De la transacción Si vamos a ver En la billetera Acá lo tenemos Está al último Está abajo de todo Los Etw Que no tenemos nada Sigamos Estamos esperando Que la transacción Siga procesando Después de un rato Ya son las 10 y 28 Se acaba de Realizar con éxito Todo Y nos acaban De acreditar los tokens Si vamos a activo A la billetera de activo Vamos a buscar A ver si los tenemos Y ahí los tenemos Los tokens Etw Ahí tenemos Por equivalente A 4 dólares con 14 Si dieron vuelto Lo que tenía en esta cuenta Para hacer las pruebas Pero va a servir Vamos a ir ahora A venderlos Al mercado spot Seleccionamos Etw Vemos que Hay órdenes de compra De venta El precio ha caído A lo lindo Y vamos a intentar Venderlos No vamos a hacer Esa diferencia No vamos a ganar Estos 4 dólares Es lo que buscamos Hacer Estamos en el mercado Vamos a poner Una orden de venta Límite Y ponemos vender Todo Seleccionamos todo El 100% Queremos vender Vendemos A precio de mercado Si nos vamos a poner Una oferta Nos sale que Confirmemos Si queremos vender Le damos que si Confirmamos Y adentro Y que no dice Ay, ay, ay Chan, 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 chan No nos deja vender No dice que el mínimo Tiene que ser 5 Ethereum W Así que como no podemos vender Vamos a tener que comprarlo Vamos a comprarlo Decir que teníamos justo Unos dólares En esta cuenta Vamos a comprarlo Vamos a comprar la diferencia Para poder venderlo Vamos a ver como nos sale el negocio No me la esperaba esta Pero bueno Son las reglas de juego Le vamos a dar la orden de compra Compramos aproximadamente Unos 50 y pico de dólares 4.7 Ethereum W Para poder llegar a los 5 Bien, ahora podemos comprar Y podemos ver Que tenemos 5 con chirola Vamos a probar vender Y Bingo Podemos vender Podemos vender Vendido Vendido Se logró vender Se logró vender Entró la transacción Ahora vamos a ver La diferencia que hemos logrado Vamos a ver El detalle de orden Ahí podemos ver que salieron Y ahí tenemos las dos órdenes La orden de compra Con lo que compramos Y la orden de venta Ahí está la diferencia Entre lo que compramos Y lo que obtuvimos Vamos a hacer las cuentas A ver cuánto ganamos realmente O sea no ganamos Cuánto es lo que recibimos Nuestro Hydro Y lo vendimos Pero la ganancia limpia Que obtuvimos Fueron 3 dólares Con 89 Que vinieron de arriba Por tener nuestros Ethereum Dentro de la red de Ethereum Nos dieron el Hydro O sea nos dieron Después del Ford Nuestro Ethereum Y ahí podemos ver El saldo final 119 Teníamos 115 me parece Por ahí Bueno Le sacamos casi 4 dólares A nuestros Ethereum Proof of War Apúrense para vender Pásenlo a sus exchange Porque no hay un exchange Descentralizado todavía Para vender Yo los pasé al exchange En BitGet Si ustedes quieren hacer Lo mismo con BitGet Le dejo el enlace Abajo de referido Para que entran Con mi cuenta Si no tienen cuenta O cualquiera de los otros Exchange Que permiten la venta Pero tengan cuidado Y averigüen eso En BitGet Te piden mínimo 5 Ethereum W Para poder venderlos Yo que tuve que hacer Tuve que comprarlos Para poder vender Así que por lo menos Le saqué A mis 500 dólares Que tenía más o menos En Ethereum Aproximamente 0.36 Ethereum Le terminé sacando 4 dólares Eso es menos de un 1% Pero bueno Vino de arriba Algo es algo Lo vendimos Estamos afuera Ya de la red De Ethereum Proof of War Seguimos dentro De la red De Ethereum La que ya conocemos No voy a especular En el precio Esperando que suba Yo por las dudas Vendí ahora Y le saqué algo Sirve por lo menos Para pagar la coca Y la cerveza De esta noche Saludos Espero que te haya gustado El video No te olvides Suscribirte al canal Dale like Compartir Y cual fue tu experiencia Saludos Nos vemos en la próxima Chau 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 Gracias por ver el video.